No encuentro las palabras Para expresar su amor De lo que estoy seguro es que cambió mi corazón El alcohol y las drogas jamás reemplazan Esta felicidad que solo Dios me pudo dar Me impresiona su amor infinito Es tan grande que yo no me explico El Señor te está esperando a ti mi amigo Ven a sus brazos y Él te llena del vacío Ya no sigas sufriendo en el mundo Jesucristo a ti te está esperando Así que ven Antes que sea muy tarde Y continuamos Grupo Redención Tocando esta puerita de tu corazón Solo quiere mostrar lo que Él te quiere dar Y yo te aseguro que te sorprenderá De haberle conocido jamás te arrepentirás Me impresiona su amor infinito Es tan grande que yo no me explico El Señor te está esperando a ti mi amigo Ven a sus brazos y Él te llenará el vacío Ya no sigas sufriendo en el mundo Jesucristo a ti te está esperando Así que ven Antes que sea muy tarde No séŁte No sé ni mis rumores Es tan grande que yo no me explico Exacto No sé ni mis rumores Ni le lo entrar